Iniciamos este bloque informativo con el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAST, Alejandro Montaz, quien informó que ya un 60% de ejecución lleva a la estación depuradora de aguas residuales del río Sama y el río Isabela y se beneficiará más de 450 mil habitantes que residen en esta zona norte del Distrito Nacional y el municipio de Santo Domingo Norte. Giovanna Núñez nos completa el reporte. El funcionario explicó que la obra busca incrementar los niveles de desalubridad, disminuir las enfermedades y mejorar los índices socioeconómicos con la recuperación de los ríos Sama y Isabela. Los sectores beneficiados son Crito Rey, Villas Agrícola, Villajuana, Villaconsuelos, Sánchez La Fe, La Agustina, Los Jardines del Norte, Sabana Perdida, en Sánchez Milaflores, San Juan Bosco, Barrio 24 de Abril, Barrio Simón Bolívar, Barrio Capotillo, Barrio La Azulza, en Sánchez Payá, Villamella, en Sánchez Luperón, Barrio La Cañita, Cuesta Hermosa 1 y 2, Cerro de Arroyo Hondo, Isabel Villa, Alto de Arroyo Hondo 1 y 2, Viejo Arroyo Hondo, Los Guaríconos. Explicó que la obra se realiza en vista de la poca disponibilidad de redes de colección de aguas residuales, donde solo es tratada un 5%. Tenemos un 27% de redes de alcantarillado sanitario con relación a la cantidad de calles que existen ya, calles y avenidas que existen ya en el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo es compuesto por el Distrito Nacional de la provincia de Santo Domingo. Entonces, se estudió que de ese 27% o del 100% solo se trata, que ese es el 100% de las áreas, de las calles que tienen, calles y avenidas que tienen alcantarillado, solo se trata un 5%. El proyecto, que está contemplado en concluir en dos etapas, beneficiará a más de 48 sectores del Gran Santo Domingo y es construido a un monto superior a los 150 millones de euros. Ese es el objetivo, la capacidad de la planta de tratamiento es de 1.2 metros cúbicos por segundo o de 1.200 litros por segundo, lo que significa que es la planta de tratamiento más grande que se ha ejecutado, que se ha construido en todo el país. De la planta de tratamiento se divide en dos etapas. La primera etapa va a estar terminada en el primer trimestre del año 2018 y la segunda etapa es la construcción inmediata que debe iniciarse en el segundo semestre del 2017 que es la construcción del colector para la recolección y sobre todo la conexión, la recolección y conexión de las acometidas de esas 450 mil personas más la conexión también de las empresas que emiten sus desechos sólidos y líquidos hacia el río Osama y Isabela. Indicó que ya la CAST trabaja en la intervención de las cañadas que expulsaban sus desechos hacia los ríos Osama y Isabela. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estamos trabajando en esos colectores para conectar todas esas cañadas y evitar que las aguas caigan a río Osama directamente o a Isabela directamente inofensivas, ya libres de microorganismos tóxicos, de bacterias tóxicas. De eso se trata el trabajo de la planta de tratamiento o la planta depuradora de la sursa. En abril del pasado año, el presidente Danilo Medina dio el primer palazo para iniciar los trabajos de la obra, la más importante en materia de saneamiento en el país. El proyecto está ubicado en la intercepción de la avenida Jacobo Macluta y Mirador Norte del municipio de Santo Domingo Norte. Giovanna Núñez e Inés Cdn.